Un gusto informarles a través del Urbano News, soy Benjamín Beltrán y a continuación les presento las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. Iniciamos. Este día diferentes organizaciones de la sociedad civil protestaron frente a la Asamblea Legislativa para mostrar su descontento ante los hechos ocurridos el 9 de febrero del 2020. Hoy se cumplen dos años del asalto militar del presidente Nayib Bukele a la sede de la Asamblea Legislativa sucedido el pasado 9 de febrero del año 2020. Y que constituyó un golpe contra la separación de poderes, la institucionalidad, el Estado de Derecho y la incipiente democracia del país. En el mismo contexto, el diputado de Gana, Guillermo Gallegos, reaccionó ante las actividades realizadas este día. Lo que sucedió es la derrota de ARENA y el FMLN que quisieron hacer del 9 de febrero del 2020, un acontecimiento que nunca sucedió. De hecho fue la bandera de campaña que no le funcionó y les terminó complicando su existencia como partido. Este 9 de febrero tuvimos la visita del señor presidente que buscaba que se aprobara un crédito. Las cinco personas que son acusadas de haber asesinado a un taxista y a una enfermera seguirán el proceso judicial bajo detención provisional. La señora juez ha hecho un análisis integral de todos los indicios que hasta este momento la representación fiscal ha logrado presentarle y ha logrado fundamentar por qué la necesidad de la detención de estas personas. El gobierno de El Salvador inaugura nueva sala de espera en la terminal del Aeropuerto Internacional. Esta es una gran obra, un proyecto emblemático, no todos los días se inaugura un nuevo aeropuerto, una nueva terminal de pasajeros en el aeropuerto principal de nuestro país para no solo mejorar la economía de nuestro país, seguir creciendo la economía de nuestro país, sino además llevar desarrollo económico a toda la familia salvadoreña y que poco a poco tengamos el salvador que todos queremos. Y en noticias internacionales, un hecho lamentable sucedió en China, en donde un joven falleció a causa de que la empresa en donde trabajaba le asignó más horas laborales de las ya establecidas. Gracias por preferir informarse con nosotros. Recuerde que nos pueden encontrar en nuestras diferentes plataformas digitales como el Urbano News.